SUEÑO Y VIGILIA Suave donosura de la joven damisela, de encantadoras trenzas y orejas redondeadas que el airecillo besa, de cuello de rosa blanca y mirada serena. Edén de labios y ojos en la plácida ribera, mejillas de amapola y sonrisas secretas. Ha desmayado suspiros junto a la madreselva y alados pies de piel de luna, igual que los de Venus surgiendo de su concha como perla. Cuando pienso en ello, mi espíritu se aferra y soñándolo juega, hasta que los aguijones de gente que se acerca, todo lo envenena. Música 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 Música